Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y los invito a ver el resumen semanal. Dos catedráticos de la Facultad de Odontología de la UNAM Plantel León fueron destituidos luego de que la institución investigó denuncias de acoso sexual hechas por alumnas. El caso provocó un paro y protestas a lo largo de la semana. En Irapuato se siguen sumando casos de personas desaparecidas. Esta semana fueron dos más. La cifra alcanza ya las 86 desapariciones. Al respecto, la autoridad mantiene su postura y niega que esta cifra sea real. La presa del Zapotillo quedará estancada en el 2020. El gobierno federal destinó 13 mil millones de pesos únicamente para el mantenimiento de la cortina. El acueducto, para abastecer León, quedó fuera del presupuesto. Tras entregarse el paquete fiscal del Estado y los primeros paquetes fiscales municipales, queda asentado que los municipios pretenden incrementar el cobro por alumbrado público en al menos 2% para el siguiente año a los ciudadanos. Ante diferentes cateos de la Fiscalía General del Estado en la región Lajabajío, delincuentes realizaron bloqueos en la carretera Celaya Juventino Rosas. Las revisiones no arrojaron detenidos, pero sí decomiso de armas, drogas y vehículos robados. La vivienda de la alcaldesa de Cuerámaro, Ana Rosa Bueno, fue vandalizada durante una protesta por la liberación de un menor presunto responsable de la muerte de cuatro jovencitas durante un accidente automovilístico. Este sábado, la alcaldesa señaló que su vivienda quedó completamente inutilizable. El exalcalde de Cortázar, Hugo Estefanía Monroy, fue despojado de una camioneta, propiedad de la exdiputada local Alejandra Torres Novoa. Esto por un grupo de hombres armados la tarde del jueves. Y el tesorero del municipio de Abasolo, Mauricio Guerrero González, fue encontrado muerto la mañana de este viernes en la carretera Abasolo Irapuato, presuntamente asesinado. Se desconoce el móvil y los probables responsables de la muerte. Recuerde que los detalles los puede verificar en www.zonafranca.mx Síganos también en redes sociales y el lunes mi compañera Carmen Martínez llega con más información.